Música Estas ya las cortamos a 9 grados, todos los cortes van a ser a 9 grados Los 9 grados aquí van paralelos a la parte de arriba Entonces de aquí a acá tiene que haber 15 centímetros Del piso al ensamble Y sobre esto vamos a poner la tabla La parte de arriba tiene que tener 19 centímetros de aquí a acá Porque la cubierta es de 20 Entonces, perdón, tiene que tener 18 centímetros Marcamos Ahí está, ya nos dio Ya está Igual con el otro Y ahora sin que se nos muevan de arriba Bueno, ya que tenemos esto Tomamos nuestra medida interior Vamos a 11.2 Más 4 centímetros de las espigas Nuestro largo tiene que ser de 15.2 En la parte Más larga Es decir En esta con toda espigas De acá va a ser más corta Y estas dos 21.4 21.4 Más 4 25.4 Lo que vamos a hacer es Le vamos a dar el corte a todo Y luego 25.4 Y las vamos a cortar juntas Para que queden parejitas Las de los dos lados Entonces hacemos el primer corte Entonces hacemos el primer corte 25.4 25.4 Ahí está Perfecto Ahora las otras, las pequeñas Y estas tienen que estar a 15.2 Estas tienen que ser exactas Porque si no, no nos sale 15.2 Ahí está Entonces para hacer una prueba De que si nos quedó El ángulo correcto o no No importa ahorita la distancia Lo que vamos a hacer es hacer una prueba Porque se supone que ya están Cuadradas Entonces yo cuadro mi pieza superior Y esta debe de empalmar perfectamente aquí En el lugar que le corresponde Ahí está Y obviamente va a ser Dos centímetros, cuatro centímetros menor De lo que le vamos a quitar Pero eso se lo vamos a hacer con la serra de mesa Para que quede todo bien parejito Ahora tenemos que hacer las patitas del escalón El que se va a retraer Esto se va a meter para acá Esta pieza de acá Esta pieza de acá Es la que va a ir acá Que tiene que ir a 10 centímetros De distancia entre esta y esta Entonces la tenemos que dejar Esta altura Entonces el corte tiene que ir a Las patas estas delanteras Tienen que ir a 23.5 Recuerden Recuerden 23.5 Ahí está Y esta pieza va aquí La vamos a cortar La vamos a cortar La vamos a cortar a 16 centímetros Listo, pues ya tenemos todas nuestras piezas Estamos haciendo las cajas Pero recuerden que lleva un ángulo de 9 grados Me estoy ayudando de un De una Maderita que hice con el Con el ángulo correcto Entonces yo la coloco De tal forma En que Este ángulo Sea paralelo a la A la broca Cuando entren las espigas Va a entrar derecho Música Listo, ahí está Paralelo Si, si alcanzan a ver El El Costado del ensamble Está paralelo Aquí A la inclinación Vamos a hacer las espigas De estos que Tienen ángulo Música 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 Ahora vamos a hacer los de las cubiertas Estos van rectos Música 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 Ya tengo armado Estos dos Las dos Descubiertas El escalón de abajo Y el escalón de arriba Música Música Como ven quedaron exactos Música 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 Eso es importante Para que Cuando formen una sola pieza No se deforme Música Y ahora ya nos falta los De lado a lado Ya tengo todas las espigas Ya no nos falta hacer las cajas Para ya empezar a Armar Música 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 Te va a pegar Música Música Gracias por ver el video. 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 Vamos a fijar las cubiertas desde abajo con tornillos de 2 pulgadas y media. Gracias por ver el video. 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 Y bueno. Espero que les haya gustado. Que les sea de utilidad. Hagan muchas cosas. Atrevanse. Diviértanse. Cuídense. Y no se rajen. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.